Ellos se llaman Quiero Club y en esta nota nos hablan del show, de los temas, del estilo, de la música y de la importancia de estar por primera vez para ellos en nuestro país. ¡Órale! ¿Cómo está Quiero Club? ¿Cómo lo recibió el país? Pues de maravilla. Venir a Argentina yo creo que fue de los primeros sueños que tuvo la banda cuando nos dimos cuenta que podíamos dedicarnos a esto y vivir de esto, ¿no? El techo es el suelo, es el último material. Para la gente que no lo conoce, es un indie pop que hacen con otras influencias. Sí, es una mezcla y acabamos todos coincidiendo casi siempre en el rock, o en el pop o en la electrónica. Creo que es a lo que más se parece nuestra música. ¿Cómo son sus shows? Pues con mucha energía. Tratamos de que no exista esa barrera entre el escenario y el público, ¿no? Tratamos de que sea lo más diminuta posible. Entonces, pues nos metamos con la gente, tratamos de que ellos se sientan parte del show también, ¿no? Entonces, pues son shows muy divertidos en realidad. El show se conforma como un pequeño viaje en la historia de la banda. Obviamente también lo tratamos de compactar para que tenga un impacto y también la gente se quede con ganas de más. Pero finalmente van a conocer todas las facetas de la banda en una versión 2014, digamos. Mañana 8 de agosto, Niseto Club, lado B. Humboldt, 1356. A las 21 horas en punto, nos encontramos todos en la puerta. ¡Gracias!